Transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda presa, a toda presa, a toda presa Quiero morir Conocería cada guerra Cada herida, cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y de amor también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 i'm going to see you do what i just said ok i'm going to play it fast and you're going to do what i just said ok it's coming get up before it comes on oh ¡Suscríbete al canal!